¿Quién entra? ¿Suscríbete? Pues sí. Sí, 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 sí. ¿Cómo se puede, no está ahí? ¿Dónde están todos? ¿No? ¿Cuscar papi algo? ¿Dónde está acá o la gente? ¿Sí? Gracias. 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 ¡Tome acá! ¡De atrás! ¡Lauti! ¡Dale, que estás quedando lejos! ¡Lauti! ¡Lauti! ¡Vamos al área! ¡Dale! ¡Bien, bien, bien! ¡Dale! Tomi, de cerca, bien de cerca. Tomi, de cerca, bien de cerca. Tomi, 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 de cerca.